Y eso por no tenerte al lado mío, si vos sabés que esto ya no es un 2 y 3 Me dejaste todo al revés y quedé pensando en tal vez Pero di cuenta, si me di cuenta, pasa que cuando te miro No hago nada y solo sufro, siento que yo ya no respiro Y eso por no tenerte al lado mío, pasa que cuando te miro No hago nada Caballero, caballero, bueno pues déjale, déjale, déjale Está bien, está bien, está bien Caballero, entonces si usted no ha robado, ¿no le importaría que le cacheáramos? Eh, y la verdad que sí me importaría oficial que me cache Porque yo ahora no robé Pero hace un rato robé No voy a ser sincero, yo no le voy a hablar con mentiras Bueno caballero, solo por su sinceridad le voy a perdonar Perfecto oficial, me parece que es un buen tipo Venga, todo buen día Adiós ¿Está el revo ahí? ¡El revo! ¡El revo! ¡Yo guacho, es el revo! ¡Grafiteando las paredes de los plebes! Lo tuyo apeta copia, lo mío a Victoria huele No soy de nadie así que mami no me celé Si no nos conocían mi guest, te voy de bene La reputa que lo parió Perdón, me cagué toda ¡Bien! 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 No, 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 no Me tengo que poner mi nombre, algo que sea un sonido. Un sonido, entonces me lo sé. Ah, bueno, pero ¿por qué te hago y no te hago? Tipo papá. Ya tengo, la conozco. ¡Mamá! ¡Olé, olé! Por fin te animas. De última, te doy la mano, ahí, para no saltearme en ningún paso, ¿viste? Tomá. ¿Vos qué decís? Te doy la mano, tomá. ¡Mirá, mirá qué bailete hago! ¡Me gusta esta! ¡Para, para, para! Sí, sí, sí. ¡Joda! ¡No, negro, no! Es infra este, es infra en la vida real, ¿eh? Yo no freno ni mierda, la concha de tu madre que se... ¡No, no! ¡Mirá el quilombo que dice este muchacho! Ah, bueno. Y yo no tengo ningún arma, boludo. Buenísimo. No me dieron un arma, hermano. ¡Ay, estúpido! ¡No es el momento, idiota! A ver, eh... ¿A qué se le escucha el micrófono así? A Kurama, chau, Kurama. Fuiste bien, bueno, mientras duraste. Eh, quiero... ¿Qué? Antes de terminar el stream, eh... No, después lo despido yo, si querés. Pero... Te iba a pedir que si me podías dar el rol de... Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, chan? Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. ¿Cómo te trata la vida? ¿Sabías que el sábado cumple años? Le cojo. Sí, sé que el sábado cumple años. Bueno, escuchame, te tengo que pasar con pato, ¿sabés? Le cojo. Bueno. No, es increíble, no, es... Ego, no, ego, no. ¿Pinta cervecita a la casa Lurra? Sí. En la casa Lurra siempre pinta alcohol. ¿Y la jefita Lurra? No, él ya no toma más. Y me mira Lurra como diciendo... Fuerte, no puedo. No, no puedo. ¿Y yo digo qué? Amor, imagínate que me hubiera tumbado un B, tomamos todo menos él. No lo dejan, no lo puede tomar. ¿Qué? ¿No lo dejan tomar más? Ey, pajero, mirá. Mirá. Acá sí, dejá. Tomá, mirá, poné. Poné. La pelada. ¿Sabés con quién estoy, ma? ¿También? ¿Con quién? Estoy con manzana. ¿Con quién? Escuchá. Escuchalo. Cántale, manzana. Ya son las dos y cuatro y ya me pinta salir. El ambiente de tu mano pinta boca y el pi. Si tu home anda buscando, voy corriendo hasta ahí. Eso yo. Manzana esca, big apple. ¿Qué te hacen? ¿Tu mamá es mala? ¿O no? ¿Un maullido si es verdad? ¿Quién es mala? Ya sabíamos. Un maullido si tu papá es puto. Tomá, ¿a quién le decís puto? Muy bien, mi amor. Muy bien, muy bien, mi amor. ¿Qué hizo el puente? ¿Cuánto está el lavado de cabeza? 200. ¿Y la pija entera? Esperá pa' acá. Atendeme acá, me quito. Va a seguir. Atendeme acá. Ey, el último. El último. Escuchame la secuencia. Escuchame la secuencia. Estamos en 4.000 y eso. Yo no te quiero nada. Si jugamos mil y escuchamos eso. Eso. Quiero tomar gol. Ey, el puente está hoy. Mañana, hombre. Ey, gente. Voy a jugar más. Ok. Voy a jugar más. Igual, ey, no puede ser así. No sea un boludo. ¿Qué buena posición es? Voy a mirar a Miranda, guapa. Vuelve, arrepentida. ¿Podemos hablar? Obvio. ¿A dónde vamos? A la cama. ¿Eh? Ah, pues, pues, entonces. Bueno, lo dejamos. Nos vamos, nos vamos. O no, no, mejor. ¿Me quedo ahí vosotros? Ah, no sabes si querés ir. Ey, no sé, porque vos estás mucho acá, mucho bla, bla, bla. Después llegamos ahí, viste, y me da toda la voltereta, viste. Yo quiero ir directo a los bifes. Y ahora, no, tipa, boludez. Opa. Opa, la popa. Como te dije, mientras no me hagan... Vamos. No te alejamos. No te alejamos. No te alejamos. ¡Viste, y viste. No te alejamos. ¡Viste, y viste, y viste. Chiqui chau main Que yo la puta boca perfecto Be quiet Lo dejo sin trabajo Quedan franco los talles